Tiene resonancia y efectos, que a los reflejos, que a la debilidad. Queda el gran cambio. Ese gran cambio, el cual usted viene estudiando desde 1940, que viene estudiando ese astro, van 59 años de documentación. Ese gran cambio es humano, además es a la Tierra, porque indica un cambio de polos. de geofísico y humano geofísico y humano y se habla de que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada el cambio viene la destrucción viene y más que nada afectará a la humanidad en su existencia en su producción en su subsistencia misma la humanidad no está preparada así como es la necesidad la suati es ríos la sustancia